Paté de champiñones, paté vegano Para preparar este rico paté necesitaremos 250 o 300 gramos de champiñones Una cebolla Dos dientes de ajo Un buen aceite de oliva virgen extra Pimienta Sal Y unas nueces peladas Comenzamos pelando los ajos Los laminamos La cebolla la cortamos en juliana Y los champiñones los cortamos a láminas En una sartén al fuego ponemos un chorrito de aceite Añadimos la cebolla Y los ajos Y lo vamos a dejar rehogar Cuando veamos que la cebolla y el ajo comienzan a estar transparentes Añadimos los champiñones El fuego no debe estar muy bajo Lo subimos un poquito que esté así vivo Y entonces vamos rehogando los champiñones Mientras tanto Ponemos en una fuente para el horno Las nueces Y las meteremos a 190 grados durante 2 o 3 minutos Los champiñones cuando veamos que ya han soltado más o menos el agua Y empiezan a dorarse No hace falta que lo hagamos muy doradito Sino que así tomen un poquito de color Ya lo podemos sacar del fuego Y lo escurrimos bien Entonces en un vaso de la batidora Los ponemos Les ponemos las nueces Le añadimos pimienta Unas cuantas vueltas de pimienta De molinillo a gusto Le añadimos una poquita de sal Y aquí podemos añadir un chorrito de brandy También a gusto Lo mezclamos todo bien Y pasamos a titular Y aquí lo tenéis Una vez que está todo bien triturado Ya se puede servir Yo aquí lo he puesto con unas tostaditas Adornado con unas nueces Es un paté muy sencillo de hacer Y la verdad que sorprende su sabor Es muy rico También lo podéis conservar en el frigorífico Lo guardáis en un tarro bien cerrado Y se puede conservar de 4 a 5 días Y espero que os guste Adiós